Con normalidad. Ese fue el eslogan escogido para la Feria 2022 en Campo de Giptana y ha sido sin duda la sensación que ha dejado en todas las actividades programadas durante seis frenéticos días de espectáculos musicales, degustaciones gastronómicas, cultura, deporte, ocio y disfrute. Así lo ha transmitido el concejal de festejos, Berna Manzaneque, quien ha hecho un balance de una feria en la que se ha dejado el listón muy alto para próximas ediciones. Pues una vez terminadas las fiestas de este año, la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de cómo se han desarrollado porque el balance es súper positivo, las expectativas se han superado con creces, la participación ha sido masiva en todos los actos y creo que nos hemos dejado el listón bastante alto para próximas ediciones. Sobre las degustaciones gastronómicas y el baile del Bermud, Manzaneque destacó el éxito de participación en todas ellas, alcanzando más de medio centenar de cuadrillas en cada una, a pesar de la suspensión de la degustación de gachas debido a las inclemencias meteorológicas. Junto a estos concursos gastronómicos hemos vuelto a tener nuestros bailes del Bermud, que tanto nos gustan en Cristana, y bueno, junto con la cercanía que tenemos a la Plaza del Pósito, donde se han llevado a cabo los concursos gastronómicos, los Bermud han sido todo un éxito de participación también. Nos gusta la feria de día, nos gustan las orquestas y nos gusta pasarlo bien. Los eventos musicales han centrado la agenda cultural con multitudinarios eventos cumpliendo expectativas. Más de 8.000 personas han pasado por el Auditorio de Verano en los espectáculos programados con Miguel Ríos, Taburete o La Oreja de Bangkok, que sumado a la fiesta Yeye, al ciclo de conciertos de la Filarmónica Beethoven, la ludoteca o la consolidación de la Feria Sin Ruido, han hecho que el balance de la Feria 2022 sea muy positivo. En definitiva, durante estos días hemos tenido más de 100 actividades de todo tipo, infantiles, culturales, deportivas, musicales, y la verdad que todas han sido un éxito de participación. La gente ha respondido, hay muy buenas críticas, tenemos propuestas de mejora, pero la verdad que estamos muy satisfechos y dispuestos a seguir mejorando. Desde los conciertos de la Filarmónica Beethoven, la ludoteca, actividades culturales, todas las actividades deportivas que hemos tenido, la Feria Sin Ruido, que se ha afianzado durante todos los días de feria y ha sido también un éxito y sobre todo muy agradecida. En definitiva, creo que podemos estar satisfechos, contentos por el trabajo hecho y ya dejando la puerta abierta a las fiestas 2023. Ahora, turno para la rutina y coger fuerzas para el próximo año.